Ven, le des más y surupo, vamos. Ahí está, una chacarera de Ladia Blasquez, que ella la tituló con tal que nunca me dejes. Primerita, vamos. Vamos, muchachos. Voy a hacer lo que me pida, porque si mi alma lo siente, porque ya te di mi vida y mi amor te pertenece. Voy a hacer lo que me pida, con tal que nunca me dejes. Con esa guitarra mía, que hace más que algunas veces, voy a inventar alegría, aunque las penas se acerquen. Voy a hacer lo que me pida, con tal que nunca me dejes. Entre tu vida y mi vida, desde ahora y para siempre, deberán pasar los días, como un río transparente. Voy a hacer lo que me pida, con tal que nunca me dejes. No me importa que se rían, de mi modo de quererte, que en mi pecho las heridas, se curan de solo verte. Voy a hacer lo que me pida, con tal que nunca me dejes. a la segunda, a la segunda, que nunca me dejes. y si alguna lagrimita, las mejillas te humedece, con hilitos de caricia, un pañuelo voy a hacerte, voy a hacer lo que me pida, con tal que nunca me dejes. voy a hacer lo que me pidas, voy a hacer lo que me pidas, voy a hacer tu confidente, y correjos vida mía, tu mejor amigo siempre. Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes. No me importa que se rían, de mi modo de quererte, que en mi pecho las heridas, se curan de solo verte. Voy a hacer lo que me pidas, con tal que nunca me dejes. esta samba de Víctor Ibarra, samba para mi formosa. Primero no más. Samba para mi formosa, samba es tristecida, mi amor es que se va, cuando se aleja en paloma, llevándose el canto de mi litoral. Cuando se aleja en paloma, llevándose el canto de mi litoral. Cuando me hablas de los ríos, los algodonales, los campos en flor, cuando te alienten los mares, quita la belleza que en mi tierra hay. Cuando te alienten los mares, quita la belleza que en mi tierra hay. Vuelve en paloma a tus cares, vuélvete a esperar el amor, porque quien deja formosa, no l'olvida nunca, ya nunca, jamás. Porque quien deja formosa, no l'olvida nunca, ya nunca, jamás. ¡Vamos, muchachos! Cuando le canto a mi tierra, pidió a Dios que nunca se apague mi voz, para cantar en las noches, toda nuestra sancia, todo nuestro amor. Para cantar en las noches, toda nuestra sancia, todo nuestro amor. Pide paloma a la gente, hay muchas mujeres, amor y bondad. El paraíso en la tierra, lo juntan en este lugar celestial. El paraíso en la tierra, lo juntan en este lugar celestial. Vuelve en paloma a tus lares, vuélvete a esperar el amor, porque quien deja formosa, no l'olvida nunca, ya nunca, jamás. Porque quien deja formosa, no l'olvida nunca, ya nunca, jamás. En mi corazón al sur, un día te encontré, era John Clavel del aire, en tus ramas me codicé. Testigo de nuestro amor, el lago me vio marchar, en tu adiós quedó una promesa, un día te voy a encontrar. Un día te voy a encontrar, con tu risa angelical, tus bellos ojos de cielo, tus manos de miel y pan. Sé que un día volveré, a tus brazos otra vez, cantando una chacarera, siempre te recordaré. A pesar de tanto tiempo, mi promesa sigue en pie, encontrarte a mi meta, lo demás vendrá después. al verte me hipnoticé, con una mágica flor, siempre fuiste tierra fértil, semilla del viejo amor. Para estar un día con vos, muchas sendas supe andar, creo que no ha sido en vano, tampoco casualidad. Sé que un día volveré, a tus brazos otra vez, cantando la chacarera, siempre te recordaré. Gracias Rubén. Gracias, gracias.